Si usted elige a la profesora Carmen, nosotros no lo vamos a aceptar como directora. No le aceptamos. Ni a la profesora ni a la profesora ni a la doctora. Porque ellos son los cuchillos que le teníamos hoy al director. No lo vamos a aceptar. Hay un profesor ahí que de segundo grado, a él que le vamos a aceptar. Pero que entre la señorita profesora Rosa, la profesora Marietta y la otra profesora Rosa. No. Ah, ninguno de los profesores. Los profesores son Mariana, él Valiria y Carmen de los Ciegos. Y los tres son los llamados, los contrataban más que uno. Verdaderamente hemos venido a pedir sobre nuestro director que ha quedado en San Fernando. Y nos va a reponer hoy día un nuevo director. Ustedes han venido a respaldo de que no quieren otro director que va a ser profesor Marius Varas. Sí. Queremos que él retorne, pero ya está demasiado tarde. Ajá. ¿De quién se trataría como nuevo director? No, todavía sabemos. Si usted quiere, va a la escuela de la institución de San Juan. Ahorita bien. Muchas gracias. Sí, hemos tenido a bien recibir a los padres, a la PAFA también, de la institución educativa 62588 de Asentamiento Humano San Juan. Han venido preocupados porque desde hoy día, efectivamente, el director, el profesor Marlo, ya no está ejerciendo su cargo de director, puesto que ha sido sancionado y producto de un proceso administrativo disciplinario que le instauró la misma comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios para docentes. Él tiene un proceso desde ayer ya que ha sido notificado, empieza esa sanción. Y los padres preocupados han venido a preguntar qué es lo que va a hacer de él, por qué, porque están haciendo muchas gestiones con la presencia del director. Entonces, nosotros les hemos explicado que el día de hoy, en unos minutos, el mismo jefe de recursos humanos se va a personar a la institución educativa para entre los maestros de mayor escala y que sean nombrados mediante acta, designar y luego saldrá una resolución. Lo que se quiere es que esta situación no afecte a los estudiantes porque eso es lo que realmente es el objetivo de esta edad. Por supuesto, ese es nuestro mayor interés, nuestro propósito, que nuestros estudiantes tengan a su maestro, independientemente quién sea, pero esté presente el maestro en el aula, trabajando con los niños, generando aprendizajes con otros estudiantes. Y eso nos está preocupando, por eso es que hoy día mismo ya definimos esto para que nuestros niños no pierdan más clases.